Señor Aragón, ¿cómo está usted? Adiós, gracias, bien. Es una cosa sorprendente, y sobre todo regresar a la carrera panamericana. Después de cuatro años sí nos cuesta un poco de trabajo, pero ahí vamos. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, contento, está muy fuerte, está muy competitivo todo esto. ¿Esta muy dura la competencia? No, está de locos, viene Michel Jordan corriendo, y Michel viene atrás, y me dicen, no, están locos ustedes, me dicen, no, 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 no hay cómo. Esto fue una marca esplendorosa, son una maravilla de automóviles, es muy difícil ya encontrar uno, y mucho menos en estas condiciones, pero es una marca que desgraciadamente desapareció. Muchísimas gracias, y de autos pequeños a Miguel, a Miguelón, Miguelito Ruiz. Y bueno amigos, si te gusta la velocidad y la adrenalina, no te puedes perder estas imágenes que traemos para ustedes, por cortesía de Renovallantas y Muelles de Oaxaca. ¡Mero! Y bueno amigos, entrevistamos al piloto Joe Ramírez Quien participó con un Volvo Él ya ha tenido participaciones otros años Así que vamos a verlo a máxima velocidad Joe, ¿qué tal, cómo estás? Bastante bien, tuvimos un día muy bueno, muy cansado, mucho calor Las etapas de velocidad eran 4 en la mañana, 4 en la tarde, muchas Y unas muy largas, una de 29 kilómetros, otra de 21 Así es, muy cansado y el calor, el calor era insoportable 40 grados más la humedad, mucha humedad Pero bien, no hicimos ningún error, el coche se comportó bien Así es que hicimos lo mejor que hubiéramos pedido hacer sin tomar riesgos ¿Ese es el plan? ¿Ir rápido? Pues es rápido, como te digo, tienes que ir rápido Pero sin arriesgar Arriesgar el auto y nosotros, ¿no? En lo principal Oye, una pregunta, ¿te gustó Huatulco? Me encantó Huatulco es un paraíso Otro de los pilotos nacionales que participó en la carrera panamericana Es Michelle Jordan y también lo entrevistamos Michelle, ¿qué tal? Qué gusto verte Ah, pues igualmente, aquí feliz de estar en Oaxaca Oye, qué bien, a ver, ¿qué tal? Platícanos, ¿cómo vas en la carrera? Pues bien, digo, venimos muy tranquilos Venimos aquí con Televisa Deportes Entonces venimos filmando y arrancamos en último lugar Para ir filmando varios coches Entonces venimos prácticamente a divertirnos Hacer un reportaje de la Panamericana Y por primera vez, felices de la vida hasta aquí Oye, ¿cómo viste la carretera? Muy bien, muy divertida Muy padre, muy divertida Mike, mi copiloto, viene haciendo un gran trabajo Todos venimos muy, muy bien O sea, ¿tú vienes manejando? Vengo manejando Ah, qué bien, ¿una nueva experiencia? Sí, sí, nunca había hecho nada por el estilo ¿Como esto? Sí Oye, estás simulando a tu papá, ¿no? Tu papá corría en Rallis, corría en Panamericana En muchos lugares, todo lo que toca a ti, ¿no? Pues sí, ahora sí que a mí me gusta Lo que más me gusta es manejar un coche de carreras, ¿no? A todo nuestro público, querido Les tenemos una exclusiva La entrevista con el piloto Emilio Azcarga Quien nos comentó, le encantaron las carreteras de Oaxaca Vamos a verlo a toda máquina Feliz una vez más Con problemas mecánicos, pero nos fue muy bien Entonces, la verdad, muy contento de estar en Oaxaca otra vez Oiga, ¿se divierte este tipo de eventos? ¿Este tipo de emoción, de adrenalina? La convivencia es lo más importante Y la verdad, llegar a estos lugares como Oaxaca Ver a toda la gente en las carreteras Y eso es lo que lo hace muy padre, la verdad Lo vimos que venía en la carretera muy rápido ¿Usted viene manejando duro? No, venía yo de copiloto Y venía manejando Andrés Gómez Y muy bien, ahí veníamos Recuperando el tiempo perdido Ah, sí ¿Tuvieron algún problema? Sí, se nos toló una flecha saliendo de Huatulco Oiga, ¿y a usted no le da por manejar? Mañana me toca la manejada Vamos un día y un día Así es Oiga, pues qué bueno, lo felicitamos No, muchas gracias Al contrario Nos da mucho gusto tener gente como usted aquí en Oaxaca Que realza la carrera Y además realza que la gente lo conoce aquí en Oaxaca No, al contrario, muchas gracias por tenernos aquí Y esperemos estar muchos años más